Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Gracias por haber llegado, por estar aquí, por siempre sintonar uno de mis videos. Y pues hoy, chicas, vamos a organizar mi pantry. Ese que está ahí está súper desorganizado. También vamos a organizar allá aquel closet que está allá. Hoy más que nada voy a hacer como cosas que no hago todos los días. Y quiero atacar esas dos áreas, lo que son esos dos closets y el gabinete de la comida, porque la verdad está súper desorganizado. Yo necesito ir a comprar comida, pero no sé qué necesito. Y pues para no traer de más, necesito mejor chequear primero, acomodar todo, organizar. Y pues después de ahí ya voy y compro, mis chicas. Espero que se me motiven, espero que les guste este video. Vamos a tratar de hacerlo súper rápido. Y nada, quédense conmigo hasta el final. Déjenme les muestro cómo están los gabinetes para comenzar a trabajar. Así es como está ahorita, o así es como se ve todo bien encimado. Tengo sopas que utilizamos cuando nos enfermamos. Por si no había, no había ganas de hacer de comer, pues traímos sopas y ahí están. Nadie se las comió. Gracias a Dios la comida no nos faltó. Y este, pues no hubo necesidad de utilizarlas. Por ahí está también una caja que trajo Mr. Cardeña. Por si nos, por si las necesitábamos para comer. Pero vean cómo tengo todo esto acá. Bien encimado. Por acá está, vean, tengo por ahí el oatmeal, el chocolate, la avena. Todo está encimado. Por acá, café de emergencia. Las latas. Por acá tengo estas latas de palomitas que nos regalaron, nos trajeron en Navidad. Vean, esas harinas o masa más secas necesitan estar en un contenedor. Ahorita las voy a echar y sacarlas de ahí para desocupar y tener ese espacio ahí. Por allá tengo unas aguas, papas por acá. Y bueno, por acá arriba también no está tan tan organizado que digamos. Aquí es donde normalmente mantengo mis salsas, pero ya necesitamos nuevas salsas. Ya se, se, se acabaron casi todas. Por acá tengo espagueti que necesito poner en los contenedores estos por acá. Y bueno, todo eso lo quiero organizar ahorita chicas con ustedes. Así que espero que se me motiven. Y este, y rapidito, en realidad el pantry pues no es tan tan grande. Y este, y ahorita rápido lo puedo desocupar. No es tan grande, pero vean cómo está desorganizado. Y así puedo darme cuenta ahorita que es lo que ya nos sirve sacarlo para poder ir a comprar lo que necesito solamente. Y déjenme les enseño el otro clóset que también quiero organizar que espero que me dé tiempo. Este, es donde normalmente guardo, como les digo, las decoraciones. Este clóset es el que me hizo Mr. Cardeña no hace mucho. Y estaba súper bien organizado, pero vean ahorita cómo lo tengo. Por allá arriba tengo bases, trays y todo. Por ahí está, este, bases también. Pero todo eso tiene que estar organizado. Esos candelabros que están ahí tienen que estar arriba con aquellos candelabros allá. Y por acá tengo bases también. Vean. Bases, piezas, velas que no tienen que estar aquí. Tengo estas, estas basecitas aquí que las acabo de traer. Se me hicieron bien bonitas. Las encontré en la tienda de segunda mano el otro día que fui. No había ido por mucho tiempo y me las encontré y me las traje. Vean, ahí está. Y me costaron solamente estas, creo que 99 centavos. Vean. Se me hicieron súper baratas porque estas botellas valen caras. Muy, muy caras. La que yo compré me costó muy cara en Target. Y me arrepiento porque vean las encontré en la tienda de segunda. Pero bueno, aquí por acá abajo tengo canastas. Por aquí están las canastas. Por ahí abajo tengo, por aquí tengo flores, floreros, arreglos que estuve haciendo. Por acá tengo algunos trays. Y por allá están las tablas con las que decoro. Por acá también está otro tray. Tengo un banco ahí. Y por acá abajo tengo las cajas de Amazon que llegan. Y pues bueno, chicas, esto es lo que voy a tratar de... Por acá está un gnome. Está escondido por acá este gnome, vean, dónde anda. Voy a organizar ahorita lo que ya no va aquí lo voy a sacar. Y pues dejar lo mínimo porque si no lo hago se va a seguir llenando de cosas, chicas. Y no, no puedo dejar que eso pase. Vamos a trabajar y a ponernos bien activas. Comencé sacando todas las cosas de los dos gabinetes en la parte de arriba. Siento que es más fácil empezar de arriba. Así toda la basura que voy sacando pues va cayendo abajo. Y también empecé sacando las cosas de los dos gabinetes porque pues no es mucho en realidad lo que hay en este gabinete. Pero usualmente empiezo desde arriba y uno por uno. Así no me desespero y no me desanimo cuando vea tanta basura. Porque tiende uno a desanimarse cuando uno saca todo de un solo. Y pues como que se te quitan las ganas. El desánimo viene después de ver tanta cosa que a veces uno saca. Porque por muy espacio que a veces sean los espacios... Muy pequeños, perdón, que a veces sean los espacios. Siempre se llenan. Y yo no sé cómo cabe tanto. Y se llenan de tanta cosa y tanta basura. También el refrigerador. Les recomiendo que cuando lo limpien vayan estante por estante. Ya sean los gabinetes, cualquier área que limpien. Desde arriba, uno por uno. Y pues hasta donde lleguen, chicas. No se tiene que hacer todo en un solo momento. Afortunadamente, como les digo, ese espacio es bastante alto. Pero es angosto. O sea que grandísimo, grandísimo no es. Y no me lo tomen a mal. No quiero que vayan a pensar que me estoy quejando de que no es grande. Al contrario, estoy muy agradecida por este espacio. Porque anteriormente yo no tenía un espacio donde guardar comida. Y pues Mr. Cardeña me construyó este pantry. Y la verdad que ha sido una bendición. Y no es que, como les digo, me queje cuando digo simplemente que es angosto. Ya en persona, si ustedes lo vieran, se darán cuenta que no es grandísimo. Es más que nada alto, alto. Pero es bien angostito. Pero estoy muy, pero muy agradecida de todas maneras. Porque imagínense, como les comenté antes también. Si fuera más grande, más cosas le pondría. Entonces es exactamente suficiente para lo que necesitamos aquí en casa. Y pues bueno, como pueden ver, aquí ya estaba en el siguiente estante. Ya había acomodado lo que estaba en la parte de arriba. Ya me había bajado al estante siguiente. Y pues aquí ya también iba a empezar a rellenar los contenedores que necesitaban rellenarse. Tenía pasta, tenía arroz, tenía cosas por ahí en bolsas. Y pues ya era hora de acomodar todo en su lugar. Si me miran hablando y pasando cosas, es que tenía ayuda detrás de cámara. Los niños me estaban ayudando a tirar la basura, a sacar las cajas, las bolsas. Todo lo que estaba sacando y desocupando en su momento para que no se me llenara todo. Creo que de ahora en adelante me van a estar ayudando detrás de cámara. Porque la verdad ayuda mucho, ayuda bastante. Así uno se enfoca en lo que tiene uno que hacer. Y si ellos no están ocupados en el momento con su escuela o haciendo algo, probablemente los voy a poner a que me ayuden detrás de cámara. Para que así yo avance un poco. Porque también una de mis metas en este año es no estar estresada. No estar tranquila más que nada. No afligirme o estresarme por cosas pequeñas. Es que a veces uno como mamá se desespera y se estresa. Y especialmente cuando uno siente que ya el tiempo está encima, como les dije antes. Así que sí, una de mis metas en este año es estar tranquila. Y espero lograrlo. Creo que empecé el año así, por cuestión de la enfermedad. Pero espero quedarme así también ya para siempre. Porque es muy bueno estar tranquilo. Pero el afán, la desesperación, el estrés y todo eso no ayuda para nada. Para nada a tu salud o a mi salud en este caso. Así que esa es una de mis metas. Ustedes verán que son los videos muy rápidos. Y verán que ando muy agitada. Pero pues eso es por motivo de la edición, chicas. Yo normalmente haciendo todo en mi tiempo ya. Pero sí, como les digo, es cuestión de la edición. Pero ya estoy tomando un paso a la mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 es donde normalmente pongo la que es de trigo pero no tenía suficiente para poner en esos dos contenedores nada más los lavé y los dejé listos como les digo tenía que acomodar todo para poder ver qué era lo que necesitaba porque así como que uno no se da cuenta lo que hay y va y compra de más que hasta uno de más y trae cosas que uno no utiliza muchas veces como esos aceites que están viendo ahí tenía dos botellas de aceite que yo la verdad no sabía por qué yo no utilizo ese aceite para cocinar pero me di cuenta que fue mister carneña en alguna de las compras que él hizo yo le dije que nos hacía falta aceite y yo asumí que él ya sabía que era de aguacate y no trajo de este aceite chicas pero véanlo ahí está es que él estuvo cocinando durante los días en que estuvimos enfermos él era el cocinero entonces como que él no sabe nada más fue y compró y pues ahí están esos dos aceites que la verdad pues yo no utilizo mucho muy seguido y pues en la parte de abajo ya tenía los contenedores llenos también estaban vacíos y ya limpio los lavé los limpie los seque los que no tenía nada que poner en ellos necesito ir a comprar algunas cosas que me hacen falta para esos contenedores y ya en la parte de abajo en estas canastas blancas acomode todo o acomodo prácticamente quito lo que es misceláneos esas canastas blancas son de la tienda de IKEA y pues me sirven me sirven para acomodar muchas veces he llegado a pensar en que las canastas más que dar espacio a te quitan espacio pero si te ayudan a organizar tal vez si quitan un poco de espacio pero te organizan y te dividen las cosas así puedes ver qué es lo que hay en cada canastita y pues aquí es donde normalmente guardo lo que es el pan en alguna en la otra la otra esquina pongo que es lo que son las tortillas en esas canastitas pequeñas normalmente pongo lo que son mis tés por ahí tengo los tés mi espirulina esto es lo que tenía al momento tenía que rellenar y comprar algunas cosas que me hacían falta pero ya en su mayoría estaba todo más visible ya ya podía ver claramente lo que tenía y lo que no tenía lo que me hacía falta aquí en esta canasta es donde normalmente pongo todo lo que es la fruta seca las almendras y toda la fruta sé que como pueden ver ahí tenía un espacio todavía para poder acomodar y si se dan cuenta es bien un costito no es ancho ancho vean pero como les digo es suficiente y también pues eso ayuda para no traer tanto y no gastar tanto también lo que es en la parte de abajo tengo lo que son lo todo lo enlatado para emergencia tengo frijoles tomate garbanzos maíz atún y pues por el otro lado tengo ya todo lo lo misceláneo como maicena prácticamente mucho vinagre tengo varias botellas de vinagre de manzana pues miel todo lo que va ahí avena y pues normalmente lo tengo algo lleno hasta el frente bien llenito pero pues como les digo necesito ir a comprar las cosas que necesito y en la parte de abajo puse por ahí las sopas de emergencia las sopas de emergencia que que nunca comimos por ahí están también por si algún día se necesitan porque uno nunca debe decir no algunas veces si no hay nada que comer o que hacer en el momento pues eso se come y pues eso es todo lo que está que chicas de la basura vean bastante basura como pueden ver eso la caja era bastante grande tal vez no se note pero también tuvimos que apachurrar para que pudiera entrar todo lo demás cosas que ya no servían y pues que ya estaban abiertas se fueron a la basura en seguida me moví ya al clóset de las decoraciones aquí les estaba mostrando esos candelabros que había traído de la tienda de segunda mano que mi primera salida de este año chicas fue a la tienda de segunda mano y me encontré esos candelabros y esas botellitas que les mostré al principio y pues bueno aquí era todo más que nada ya organizarlo organizar perdón todo lo que estaba mal acomodado sacar lo poquito que tenía que no pertenece aquí como las flores aquí más que nada guardo lo que son las bases para decorar y todo eso y pues así lo quería tener otra vez mínimo porque cuando al principio lo empecé a a llenar de cosas era bien mínimo lo que tenía chicas pero pues conforme uno va comprando y va trayendo pues se van llenando los espacios pero aún así de todas maneras quería tener simplemente lo que necesitaba así que eso fue lo que hice fue muy rápido los furiches aquí o las tomas no fueron las mejores porque al principio les estaba yo hablando de frente para no tener que hacer over voice pero después me di cuenta que el vídeo tenía mucho ruido en el background es porque tenía la freidora de aire prendida y pues en cámara siempre los ruiditos salen un poco se oyen mucho más así que mejor decidí quitarlo y hacerles over voice pero como les digo todo fue muy rápido y este y obviamente también pues en cámara rápida pero esto fue todo de mi parte por el día de hoy chicas espero que se me hayan motivado a limpiar algún rinconcito de su casa que esté desorganizado y que necesite organizarse háganlo de verdad que se siente mucho mejor ya cuando todo está organizado y pues así podemos ver y pensar más claramente pues bueno me voy a despedir de ustedes por este día gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del vídeo las quiero mucho y pues las espero ver en un próximo vídeo dios me las bendiga y a su familia también bye bye chau